El Congreso del Estado aprobó este martes una iniciativa de reforma para que en estadios de fútbol o lugares que reúnan más de 800 personas tengan que tener cámaras de vigilancia. La propuesta que hizo la bancada del PAN se da a raíz de que se han dado hechos violentos en los estadios y el objetivo es identificar al infractor. La iniciativa aprobada con 29 votos a favor y 13 abstenciones es una reforma al artículo 32b de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. Presentamos una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado denominado Bar de Seguridad o Bar de los Aficionados para prevenir la violencia en cualquier tipo de espectáculo que hoy aforo exceda de 800 personas que para este efecto sean considerados como eventos masivos proponiendo la instalación de cámaras de videovigilancia que sean analizadas por elementos de seguridad profesionales para que a través de este sistema se permita detectar conductas agresivas en su etapa incipiente y ubicar e identificar a los sujetos y sean retirados antes de que la violencia escale a cualquier nivel. En contra de la propuesta se manifestó la diputada de la bancada 4T, Anilu Bendición Hernández, al considerar que se invade la privacidad de las personas y hay otras formas de evitar la violencia. Que no estoy de acuerdo en que tomemos estas medidas autoritarias para resolver problemas que hay en nuestra sociedad. Estamos hablando de permitir de que haya un circuito cerrado para videograbar a personas que están en un lugar de esparcimiento viviendo su tiempo libre. Y aquí estamos permitiendo a que las estén grabando en un espacio que debe ser de recreación y de total libertad. Además que sean los organizadores de los eventos los responsables del tratamiento de estos datos que se recopilen. Este fin de semana se registraron hechos violentos en el estadio BBVA en el juego de rayados contra los bravos de Juárez. La propuesta busca identificar y detener a quien agreda o genere dichos hechos violentos. Con imágenes de Josué Ibarra, Telediario, José Luis Marroquín.